Música Hola a todos en el video de hoy os voy a hablar sobre que ya tengo otra pareja reproduciéndose y aquí lo estáis viendo como copulan la verdad tengo como 20 segundos de video creo recordar sobre como están ellos pues en el acto podríamos decir la verdad grabé pues bastantes minutos ya que estuve bastante tiempo a ver si se lo agraba captar en video el momento en el que lo estuviesen haciendo vale y pues estaría como una hora podríamos decir fácilmente y al final lo logré grabar pero total son como 20 segundos y el macho no llega a montarla al 100% pero luego al cabo de unos minutos si que la he llevado a montar pero en ese momento ya no estaba grabando si estaba cuidándolos vale entonces chicos comentaros eso que pronto tendremos los los polluelos por el canal bueno primero tendré que haber los huevos obviamente y una vez que ya esté todo ya os lo podré enseñar a hacer un video sobre todos ellos y un montón de cosas así que yo creo que puede quedar bastante interesante esta reproducción ya que es una pareja bastante joven yo creo que pueden salir bastantes polluelos con un muy buen resultado así que chicos esto está en el video de hoy no olvidéis dejar un like suscribiros al canal y muchísimas gracias